Hoy, 2 de noviembre, cumple en años, Ricardo Alfonsín y Ana Katz, feliz cumple. Preparate porque vamos a cruzar el charco, vamos a visitar a nuestros hermanos uruguayos porque hoy jugamos con Uruguay, vamos arriba. Seguimos jugando con Aidea y Ramón con 10 preguntas en un minuto. Llegó la hora de jugar y recordar. Señoras y señores, esto es La Hora Exacta con Teteiboy. Ahí estamos y comenzamos. Qué bueno. Estuvieron la semana pasada, hoy continúan. Son un encanto. Ustedes vieron que se arman grupos, cuartetos, tríos, parejas, finalistas. Y a nosotros nos divierte mucho porque se van armando como distintas coyunturas de las cuales hoy ustedes son la cara y son dos encantos que van a disputar si quieren contestar por la hora exacta. Bueno, vamos a ver, bienvenidos a todos en su casa también a jugar porque empezamos. 10 en un minuto. Aidea, ¿estás preparada? Ahí está. ¿Cómo se llamó el gobierno patrio que reemplazó al triunvirato en el año 1814? ¿Directorio o junta militar? Directorio. ¿De qué color tiene la nariz el gato silvestre? ¿Roja o negra? Negra. ¿En qué siglo publicó Don Quijote Miguel de Cervantes? ¿16 o 17? 17. ¿Qué punto cardinal es también llamado poniente? ¿El oeste o el este? El oeste. ¿Quién fue Héctor Roberto Chavero? ¿Atahualpa Yupanqui o Horacio Guaraní? Atahualpa Yupanqui. ¿Cómo era el antiguo nombre de Estambul? ¿Casablanca o Constantinopla? Casablanca. ¿Cuál es el gentilicio de alguien nacido en Afganistán? ¿Afganí o afgano? Afgano. ¿En la quiniela qué número representa soñar con pescado? ¿19 o 20? 19. ¿Qué palabra está antes en el diccionario? ¿Labrador o labranza? Labrador. ¿De qué signo soy si cumplo años el 11 de marzo? ¿Pisis o Aries? Aries. Ahí estamos. Vamos a ver, Aidea. ¿Cuánto hizo Petro? Aidea, 70 puntos. Yo te seguía recién mientras contestabas. Contesté, jugamos a esto. Nosotros también, permanentemente. Y decía, qué bárbaro en la que los metemos porque van, la cabella, el ping pong va haciendo tan, 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 viste, pasás de la historia a la geografía, la cava, la quiñela. Tremendo la de ustedes. Vamos, vamos. Vamos. Ahí vamos. ¿Cuál de las dos invasiones inglesas estuvo al mando de John Whitelock? ¿La segunda o la primera? La primera. Según el dicho, ¿a qué animal se le busca la quinta pata? ¿Al gato o al pulpo? Al gato. ¿En qué siglo William Shakespeare escribió Hamlet? ¿17 o 18? En el 17. ¿Cuántos planetas hay entre la Tierra y el Sol? ¿Dos o uno? Dos. ¿A qué artista le decían Lagardel con polleras? ¿Libertad Amarque o Nelly Omar? A Nelly Omar. ¿Qué actual país constituye al virreinato de Nueva España? ¿México o Colombia? México. ¿Cuál es el gentilicio de alguien nacido en Angola? ¿Angolense o angoleño? Angoleño. En la quiñela, ¿qué número representa soñar con tomates? ¿45 o 46? 46. ¿Qué palabra está antes en el diccionario? ¿Lechuga o lecitina? Lechuga. ¿De qué signo soy si cumplo años el 4 de agosto? ¿Leo o Virgo? Soy de Leo. Muy bien, Ramón. ¿Cuánto hizo Ramón? Ramón, 90 puntos. Muy bien, muy bien. Los dos estuvieron geniales realmente. Ramón da un paso adelante y va a responder por la hora exacta. Aide, sos de esas personas que queremos que vuelvan. Por muchas razones queremos que vuelvas. Con mucho gusto. Ustedes son muy cálidos. Muy cálidos. Y todos los que están atrás también. También. Me encantó. Aparte, te viniste tan elegante hoy. Me encantó. Ella es difusora de todo el folclore. Gracias. Ahora te van a acompañar entonces para bajar ya. Gracias, Aidee. Bueno, Ramón. Lo que vas a responder ahora es algo que vincula muchas cosas históricas. Veo que sabés de todo. Él es luthier. Él aparte con la música y con una cultura universal fenomenal. Sabés mucho de todo. Como hemos notado con las contestaciones. Esta es una cosa rara, pero bueno. Ahí vas. Por lo pronto ya estás ahí y seguís jugando con lo que venga. Va a haber tambores hoy, así que la luthiería se va a poner contenta. Mirá el informe. Vamos. En la Italia de la posguerra, el Torino había conseguido ser el equipo de fútbol más fuerte del país y uno de los mejores del mundo. Se avecinaba un brillante futuro, pero un inesperado accidente terminó con el sueño de la peor manera. Venían de ganar cinco campeonatos italianos seguidos y había viajado a Lisboa para jugar un partido amistoso con Benfica. Nadie podía imaginar lo que pasaría en el regreso. El vuelo que debía llevar al plantel de vuelta a Italia partió con normalidad e hizo una parada en Barcelona para cargar combustible. Luego comenzó el tramo final del recorrido hacia Turín. Las condiciones climáticas no eran buenas. Había fuertes vientos, niebla y nubes. En medio de ese clima tan adverso, el avión se preparó para el aterrizaje. Pero la mala visibilidad produjo la tragedia. El avión impactó con la histórica Basílica de Zuperga, en una colina a casi 700 metros de altura. Cuando llegaron los rescatistas, confirmaron que se trataba del plantel de Torino y que nadie había sobrevivido al accidente. La escena con la que se encontraron, sí, era de caos y devastación. Tiempo después se comprobó que además del mal clima, había una falla en el sistema del avión que le impidió al piloto darse cuenta a tiempo de que estaba apuntando a la Basílica. Las víctimas fueron 31, entre futbolistas, entrenadores, dirigentes y periodistas. La tragedia no solo afectó a Torino, sino también a la selección italiana, que estaba integrada en su mayoría por jugadores del equipo. Los homenajes no tardaron en llegar. Muchísima gente se reunió en las calles de Turín y el resto de los clubes italianos decidieron que se declarase como campeón al Torino, cuando aún faltaban cuatro fechas para que terminara el campeonato. Desde Argentina, el homenaje llegó por parte de River, que viajó a Italia para jugar un amistoso y donar lo recaudado a la familia de las víctimas. La tragedia de la República, un clima nuevo emparecedor, atrona el espacio dandoles la bienvenida. Todos participan de la profunda emoción que siempre provocan estos actos de sincera confraternidad. Los conjuntos marcan dos tantos cada uno. En consecuencia, el partido finaliza el patado. La división de honores resulta la más justa, no solamente por lo que el juego ha reflejado, sino por su significación. Ni vencidos ni vencedores. Esta tragedia conmocionó al mundo del fútbol y se sigue recordando como uno de los hechos, sí, como uno de los hechos más trágicos de la historia de este deporte. Qué increíble, ¿no? No sé si habías escuchado hablar de esto. Bueno, vos sabés que siempre para River quedó un agradecimiento muy especial del fútbol italiano por ese gesto, ¿no? De ir a jugar un partido enseguida para recaudar fondos para las familias. Por eso cuando aparezca por allí esa relación es por esto. Y yo te preguntaba esto porque también, observándote a vos observar, a veces, aún no sabiendo las cosas, vos podés reconocer en el informe y deducir, lo cual es aún más interesante que la verdadero. Estaba la bruna, me pareció verlo a la bruna ahí. Esto te puede ubicar un poco en el tiempo y el espacio y ciertas cosas que se desprenden de la imagen, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces, Ramón, con el recorrido de la hora exacta, preguntándote en qué década ocurrió esta tragedia. Y estoy ahí, pero en la década del 50. Estaba, estaba, estaba al fin. Bueno, a ver, si te acercas ahora, ¿en qué año ocurrió? En 1949. Muy bien, Ramón, eso es de Lucía. Porque yo dije, a ver si, yo no dije nada, pero sentimos que estabas muy cerca. Y estuviste, ahora sí acertaste, muy bien. Bueno, ahora nos vamos acercando al mes, Ramón. ¿En qué mes sucedió? En el mes, digo que estaba niebla. Y podría ser septiembre. Mayo, ahí está. ¿Qué fecha de mayo? ¿Qué fecha de mayo? Y acá sí. ¿22 de mayo? ¿Qué fecha de mayo? Ah, pensaste, pensaste. Si no la sabés, esta es la más timba de todas, porque hay 31 números posibles. Claro, por supuesto que sí. Bueno, ahora nos vamos acercando a la hora. Ahora, viste, la tragedia porque iba todo el equipo de fútbol de Torino en ese avión y por un error del piloto termina estrellándose contra la Basílica de Superga, que es un dato increíble, ¿no? También todo, todo tiene un componente dramático impresionante. Siete de la mañana. A ver, vamos a ver la hora. Me juego. Me juego. Me juego. Ah, ahí estaba. Hay un siete, diecisiete. No, por la niebla, había niebla y esas cosas. Está bien, pensaste. Yo también hubiera pensado temprano, claro. Por supuesto que sí. Lo importante es que has defendido tu puesto. Ha llegado a la hora exacta. Muy contento. Vas a seguir jugando con los nuevos participantes que vienen. Pero para entrar en el clima que viene, vamos a empezar de una manera diferente. ¿Te gustaría una comparsa, por ejemplo? Bueno, el tema pide comparsa. ¿Sabés qué? Yo tengo muchas ganas porque empiezo a pensar en todo lo que significa una comparsa. Si querés comparsa, venga comparsa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A los 14 años logró el sueño de muchas adolescentes de ese entonces, ser una de las Paquitas de Yusha, obteniendo el título de Super Paquita y Embajadora de la Reina de los Bajitos. Cuando me preguntaron por qué tú querías ser mi Paquita, ¿qué ha contestado? Bueno, yo respondí que por muchas razones y esto se lo conté a mucha gente, pero ahora creo que se va a enterar mucha más. Yo tengo un pariente capacitado que se pone muy, pero muy contento cuando te ve aquí y yo dije que lo único que quería es que él me viera contigo y ahora me está viendo. ¿Y cómo se le llama? Andrea. Andrea, mira, estamos juntas. Pero ella quería convertirse en actriz. Para eso debió abandonar su Montevideo natal y radicarse aquí, en Buenos Aires, donde estaban las grandes oportunidades. Y ya con 17 años consiguió un pequeño papel en Inconquistable Corazón. En la segunda mitad de la década de 1990, la carrera de Natalia tuvo un ascenso vertiginoso. Fue la protagonista de la historia de amor joven en Dulceana. Formó parte del elenco central de la tira 90-60-90 modelos, hasta que finalmente llegó la consagración de la mano de ricos y famosos. Telenovela que alcanzó altos niveles de audiencia en la TV local y en el exterior. La popularidad conquistada en las novelas la catapultó directo al cine. Su debut fue en 1998 junto a Guillermo Franchella con Un Argentino en Nueva York. Natalia interpretaba a una joven que quería abrir ese camino en el mundo de la música. Otra de sus grandes aspiraciones en su vida real. Ese mismo año lanzó su álbum debut, que incluía el tema de apertura de Muñeca Brava. Una telenovela que ya la tenía como protagonista principal. El comienzo del nuevo siglo lo inició cosechándolo sembrado en 1999. La cadena de cable e-entertainment television le entregó el premio celebridad del año por su personaje de Cholito en Muñeca Brava. La telenovela fue vendida a toda Latinoamérica, los Estados Unidos y varios de los países de Europa del Este. El año 2000 se enfocó en su carrera como cantante y viajó a Los Ángeles, donde registró su segundo álbum, Tu Veneno. Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. ¿Mi novio de Natalia Oreiro, como dicen las revistas? Sí. Sí, es cierto, estoy muy enamorada. Estoy muy enamorada. Sí, en serio. ¿Hace cuánto que están saliendo las hijas? No, mirá, les digo lo que necesitan y el resto me lo guardo para mí, pero estoy muy bien, así que muchas gracias por entrevistarse. La gran noticia del año 2001 fue el romance de Natalia con Ricardo Moyo, guitarrista de la banda Divididos. Luego de un viaje a Brasil, donde formalizaron la relación tatuándose sendos anillos de bodas, la pareja inició una convivencia que continuó hasta el día de hoy. Durante los años siguientes, Natalia debió compaginar la vida de pareja con sus compromisos como cantante, realizando extensas giras por toda Argentina y el exterior. Consagrándose en Rusia, donde siempre fue idolatrada por el público. Su tercer álbum se llamó Turmalina, disco que incluyó el hit Que Digan Lo Que Quieran. Otro de los temas del disco era Cuesta Arriba, Cuesta Abajo, que sirvió de cortina musical de la comedia familiar Cachorra. En los años siguientes, se embarcó en distintos proyectos cinematográficos, televisivos, y hasta inició un emprendimiento comercial en el mundo de la moda. Casi 11 años después de iniciado su romance con Ricardo Moyo, nació su primer hijo, al que llamaron Merlín Atahualpa Moyo. Luego de participar de la exitosa tira Solamente Vos, junto a Adrián Suar, Natalia protagonizó en el cine la biopic Shilda, No me arrepiento de este amor, cuyo estreno coincidió con el vigésimo aniversario de la muerte de la popular cantante de cumbia. En 2020 se estrenó el documental Nasha Natasha, que registró su última gira por Rusia, donde es amada incondicionalmente. Y mientras se prepara para el estreno en 2022 de una nueva miniserie sobre Eva Perón, Natalia se hace tiempo para participar de obras benéficas realizando campañas para UNICEF y para concientizar sobre los daños provocados por el cambio climático. Es que Natalia, como toda taurina, también generosa y sobre todo responsable, y sabe que su popularidad tiene un fin superior, que no es solo la de entretener, sino también el de retribuir, a través claro de acciones solidarias, tanto cariño y admiración, que por cierto, hoy, lo tiene más que merecido. Ahora recibimos a Ramón, Leonardo, Patricia y Daniela. Y prepárate porque vamos a cruzar el charco y vamos a visitar a nuestros hermanos uruguayos porque hoy jugamos con Uruguay. ¡Qué lindo! ¡Adorable! ¡Adorable es la palabra que uso para definir a Natalia Oreiro, no solo como artista, sino como persona, es tan amorosa, tan divina. Enorme talento, enorme persona. Es, no se hace, es así, es fabulosa realmente. Y tan talentosa en tantos sentidos, ¿no? Sí, total. Un ser muy luminoso, muy generosa. ¿Trabajaste con ella cuando empezó? ¿Vos sabés que creo que era en este estudio que era el decorado de ella en Dulceana, yo hacía a su tío, y le estaba pasando que estaba empezando a trabajar acá en la Argentina, y comentaba, y alquilé un departamentito, no sé cómo decorarlo, me conseguí un maniquí, me acuerdo que decía, me conseguí un maniquí para empezar a decorar el departamento porque tenía un departamento pelado que acababa de alquilar y empezaba su carrera acá en la Argentina. Su carrera. Recuerdo ese diablo, y yo creo que era en este estudio de ese lado, ahí estaba el decorado de Natalia, que hacía a mi sobrina en Dulceana. Qué curioso. Bueno, y con Natalia Oreiro vamos a hacerle un homenaje a Uruguay hoy, porque vamos a hablar justamente durante las preguntas encadenadas de ese hermano país. Y hay un uruguayo, casualmente apareció un uruguayo en el cuarteto, ¿viste? Apareció un uruguayo también. Leonardo es uruguayo, así que viene muy bien. Qué increíble, mirá la coincidencia. Por algo estás acá, Leonardo, muy bien. Comenzamos, Ramón, con la primera pregunta, entonces, vamos. ¿Cuál de estas películas protagonizadas por Natalia Oreiro es una remake de un film chileno? Los últimos, Huacolda o Reloca. Los últimos. Re-loca. La contestación exacta. Vamos a ver un fragmento. Hola. Hola, gorda, soy yo, perdóname. Me olvidé la play. ¿Puedo subir un toque a buscarla? ¿O me la bajamos? No te quiero joder. No, además me vino con dos juegos de regalo. La saqué en cuotas. Una ganga, boludo. Sí, una ganga. Qué actriz, ¿eh? Qué actriz y me encantó verla junto con el queridísimo Fernández Miraza, que le mandamos mucho cariño de aquí. Mucho cariño. Bueno, Leonardo, sos el uruguayo del grupo, así que la bandera bien alta. Vamos a la celeste. Vamos a la celeste. La pregunta es esta. La famosa canción de Alfredo Zitarrosa se llama Doña Libertad, Doña Soledad o Doña Válida. Soledad. ¿Con qué seguridad? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sí, señor! ¡Me encanta Zitarrosa! Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad. Yo la vi en el almacén, peleando por vinte. Doña Soledad y otros dicen a Galvin. Qué lindo, escuchar a Zitarrosa nuevamente, ¿no? Supongo que es un sonido de tu infancia también. Sí, sí, en Uruguay se escucha siempre. Incluso hay un teatro que se llama Zara Zitarrosa. Sí, claro. Hay una fundación. Todo. Todo. Bueno, es que fue muy representativo, ¿no? Sí, sí, sí. La voz del uruguayo. Muy buen característica. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Has regresado. Tan mal no te tratamos la otra vez, entonces. No, para nada. Muy bien, eso habla bien del lugar, ¿no? Bueno, Patricia, vamos a ver entonces Uruguay. ¿Conocés Uruguay? ¿Has tenido la posibilidad? Conozco ciertas localidades. Muy bien, ahí está. Bueno, vamos a ver entonces esta pregunta que tiene que ver justamente con algo muy característico que es el carnaval y las murgas, ¿no? ¿Cómo se llama la canción de despedida de las murgas? ¿Es despedida, es retirada o es escapada? Creo que es retirada. Sí, Patricia. Vamos a escuchar a Falta y Restos, justamente. Vamos. Cierran los tablados y se apagan la cristalda, hoy se guardan los disfraces y se borra el pizarrón. No vamos, que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza. Y ese llanto de añoranza termine en marcha a triunfar para volver en febrero a cumplir esta promesa. Falta y restos la cristalda, hasta el otro carnaval. Daniela, ¿cómo te va? Muy bien, voy. ¿Vos estuviste el otro día ya canturreando por acá? ¿Sos cantante de vocación? Me encanta cantar, amo cantar de hobby, digamos. ¿Porque estudias Derecho? Estudio Derecho, estoy en cuarto año, sí. Mirá. Y claro, se te ve hoy muy colegial. Sí, no viene del colegio, es mi luquete. Es tu luquete, es tu luquete. Para cantar podés atar así también. Sí. Bueno, vamos a preguntarte sobre un cantante, entonces, porque es muy pertinente la pregunta. Y creo que es muy, muy, muy conmovedor para todos. ¿Qué artista uruguayo ganó un Oscar por la canción Al otro lado del río? ¿Fue Jorge Drexler, fue Jaime Ross o fue Hugo Fatoruzo? Jorge Drexler. Absolutamente, rotundamente el grandioso de Drexler. Que ahora está en España. Escuchemos. Un artista único, ¿no? Canción que aparte tuvo un recorrido, ganó un Oscar, escuchame, una cosa impresionante, ¿no? Con García Bernal y con... Sí, claro, con la película de Che Guevara. De Río de la Serna, película fabulosa. Pero qué artista del Drexler único, ¿no? Totalmente. Porque es su palabra, su voz, su manera. Sí, claro. Es algo grande. Médico también. Bueno, Daniela, yo cuando viene alguien que dice que canta, siempre le pido algo. Bueno. Porque tenés una sonoridad en la voz cuando hablás. ¿Qué pensé? Esperemos que me salga. Vamos a ver. Sí, te va a salir, mi amor. Bueno. Claro que sí. A ver. Yo no sé, mi amor, qué hago buscándote. Uh, si te gano, pierdo libertad. Yeah. Y yo no sé, mi amor, qué hago besándote. Oh, si yo no me quiero enamorar. Se la dedico al señor Rigoli, por favor. Sí. Muy bien. ¿Cuál Rigoli? ¿Al que conocemos? Sí, ese, obviamente. Al Rigoli, el noticiero. No te pongaselos hoy, pero... ¿Qué pasa con él? Contanos. No, lo amo y cada vez que dice que tengan las mejor de las noches, me muero. ¿Viste la pausa que hace? Sí, lo espero siempre. Estoy estudiando ocho y media, nueve y media. Mirá, te ponen la música de él. No me hagan esto, no me hagan esto. Por ahí quien te dice que lo cruzamos en un pasillo, Daniela, y será. Capaz le llegue al mensaje, capaz le llegue al mensaje. Es interesante que se te produzca cierta excitación con el noticiero, es interesante lo que pasa. No, pero es Rigoli. No me pongan la música, dice y dice... No, pero es el Rigoli, es Rigoli. Pero me remonta al señor Rigoli. Claro, por eso. Se viene a enterar de estos programas. Ahí está, ella vino toda romántica, no vino para hablar del noticiero. No te pongas celoso vos, pero... Vino a vos, somos muy abiertos, contente, somos muy abiertos. Vino a cruzarse con Rigoli en el canal, nada más. Contando, te tengo, ¿cómo está? Bien, gracias, cruza con Rigoli. Vamos al puntaje. Ramón, cero, Leonardo, diez, Patricia, diez y Daniela, diez. Bueno, muy bien, ahí estamos. Primera ronda, falta todavía, todo puede pasar. Bueno, vamos ahí con ahora otro artista increíble también. ¿Cuál es el apodo de la selección de fútbol uruguaya? ¿La charrúa, la celeste o la roja? La celeste. ¿Y quién la canta? ¿Quién hizo una canción? A ver que lo canto. Ay, perdón, perdón. Jaime Ross, sí. Claro que sí, ¿no? Vamos arriba, la celeste. Ahí está, vamos, vamos, vamos. A ver, vamos a cantarla. Dominando la emoción, a la cancha, a la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, 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 vamos arriba a la celeste. Vamos, desde el cerro a Bella Unión. Vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función. Ay, 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 qué lindo como va describiendo tantas cosas uruguayas, ¿no? Y además somos realmente muy cercanos. Está lleno de uruguayos acá, así que hay argentinos allá, pero pienso en China Zorrilla, pienso en Berú o Calámbula. Mareco. Todo ese equipo de... Mareco, Juan Carlos, de gente tan querida, muy cercanos. A pesar de que les ganamos en el fútbol hace poquito, el otro hace pocos días, pero bueno, eso es por ser tan hermano, ¿no? El fútbol es aparte. El fútbol es aparte. A veces ganan uno, a veces otro, ¿viste? Sí. Ahí está, pero bueno. Mujica, lo escuché a Mujica los otros días hablar por televisión. Al ex presidente Mujica. Qué barbaridad, qué cabeza. Al ex presidente. Al ex presidente Hugo Mujica. Sí, perdón, perdón. A Pepe. A Pepe Mujica, no, no, pensaba en Hugo Mujica también. A Pepe Mujica, dando una charla así de filosofía, alta filosofía, altas horas de la noche. Bueno, seguimos con Leonardo, ¿verdad? Seguimos. Me disparé, me disparé como me gusta que me pase el programa. Por eso lo paso bien yo acá, porque me permito ir a donde se lleva. Esta supongo que la sabés. A ver. ¿Por qué el Mundial de Fútbol de 1930 fue tan importante para Uruguay? ¿Fue porque lo organizó? ¿Fue porque lo ganó? ¿O fue porque lo organizó y lo ganó? Lo organizó y lo ganó. Exactamente, Lorazo. Qué orgullo. Ahí está, mirá. Este. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se veía la cancha? ¡Qué bárbaro! Buenísimo. Me quedé con Carlos Páez Vilaró en la cabeza. Seguía pensando en uruguayos queridos. Bueno, hay tantos, ¿no? Vamos, Patricia, entonces. ¿En qué año ocurrió el maracanazo? Que fue la final de la Copa del Mundo que Uruguay le ganó a Brasil. Justamente maracanazo porque fue allá, en Brasil. ¿En qué año fue? ¿En el 34, en el 38 o en el 50? En el 50. Sí, Patricia, fue en el 50. Dicen que fue uno de los silencios más espesos que se haya escuchado en una cancha de fútbol cuando Uruguay le ganó a Brasil porque estaba todo preparado para que fuera a Brasil el campeón. Vamos a recordarlo. Es una cosa tan absurda. Tanto que este Ângelo Méndez de Moraes, el prefeito, cuando, en el día del juego, él hizo un discurso antes del juego comenzar, diciendo lo siguiente. Hace el gol. Y ahí vino el drama, ¿no? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Uruguayo! ¡Gol, Espino! ¡Gol, Espino! ¡Baz! ¡Gol, tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Iguayo! Compatriotas, notemos por qué me ganan, que me están cayendo lágrimas de emoción. Para decirles alborosados, que somos campeones del mundo, que somos campeones del mundo legítimamente, honorablemente. ¡Ay, qué garra charrúa que apareció ahí, por favor! Obdulio Varela, ¿no? Obdulio Varela y otro famoso, así de Guilla. Claro, que estaba Obdulio... Obdulio apareció en el video de Jaime Ross que vimos anteriormente. Claro, claro, porque siempre los brasileños... El negro jefe que dice Jaime Ross es Obdulio. Hablamos mucho de fútbol aquí, entre otras cosas. ¿Y qué nivel de emoción nos genera el fútbol con nuestra nacionalidad, con nuestros equipos, con nuestras fanatinas? Es notable, ¿no? Porque ves esa emoción y es profunda emoción. Sí, claro. Tuvieron que esperar los jugadores no sé cuánto tiempo para poder salir. No, estaban encerrados, no podían salir de la cancha. Por lo que había sucedido, porque imagínate lo que es Brasil preparado. Escuchaste el discurso que había. Sí, bueno. Son campeones, tú, 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 y llegan los uruguayos y el campeonato no está. Bueno, nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa solo para respirar, porque esto continúa enseguida. Ya volvemos. Muy bien, y seguimos acá en este programa dedicado a Uruguay en las preguntas encadenadas, que está buenísimo, ¿eh? Porque estamos recordando de todo. Para vos, Daniela, ¿a qué se le llama campeones en Uruguay? ¿A las lamparitas, a los sándwiches de miga o a las zapatillas deportivas? A los sándwiches de miga, que son mis preferidos. Que conteste, Leonardo, por favor. A las zapatillas deportivas. A las zapatillas, campeón. Que usan las botijas en Uruguay, campeones. Cuando se sacan la moña después de ir al colegio. Ahí están, las famosas campeones. Bueno, hay sándwiches ricos también en Uruguay, muy especiales se comen también. Sí, sí, sí. Por gorda no elegí la zapatilla. Claro, está bien. No, es que hay una cultura de los sándwiches en Uruguay, ¿no? Sí, claro. Hay el Academia, no, el Academia, bueno, el chivito, por supuesto. El chivito, el chivito canadiense es un clásico. El chivito canadiense, claro. Para mí es el preferido. Que es impresionante todo lo que tiene, no le falta nada. Sí, tiene lomito y después tiene panceta, lechuga, tomate, queso, jamón, huevo duro, aceitunas. Viste todo, ahí tenés. Exacto. La pasiva nombraste, sí, claro. Sí, hay una en la Argentina, pero es en Uruguay, ¿no? Bueno, vamos a ver el puntaje, Peteco. Puntaje de la segunda vuelta. Daniela 10, Patricia 20, Leonardo 20 y Ramón 10. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver. A Lutiel le toca ahora una pregunta increíble. Sí. A ver si la habrás bailado a lo mejor, porque es un tema que tiene coreografía. Dios. ¿De qué banda uruguaya se el hit ese mayonesa que hace toda una coreografía? Bate que bate. Bate que bate. Muy bien, Daniela. Ahí está. ¿A qué banda es? ¿De qué banda es? Mayonesa, chocolate o rombay. El nombre de la banda. Lo bailaba mi hijo en el jardín de infantes, pero no me acuerdo. Creo que es chocolate. Sí, cree bien. Vamos, el hijito ahí. Te salvó. Vamos a ver. Te salvó Antonio. Mayonesa, que ella me bate como siendo mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa, que ella me bate como siendo mayonesa. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo. Ni me interesa. Y arriba, y arriba ese coro que arranca. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bate que bate. ¿Con qué? ¿Con chocolate? Uh, bate que bate. Bate que bate, que bate chocolate. Y las palmas arriba, y arriba, y arriba. Chocolate de 2015. Un coreógrafo. Bastonero, nuestro coreógrafo. ¿Viste? Claro, no te vi. ¿Cuál es tu ocupación, Leo? Yo soy rematador. Sí. Que es como martillero. Ah. Pero como estoy recibido en Uruguay, soy rematador. Ok. Y acá trabajo como vendedor inmobiliario. Muy bien. Mucha suerte. Gracias. ¿Y sos de Montevideo? Soy de Montevideo. Qué ciudad más linda, Montevideo. Sí, es muy linda. Qué ciudad más linda, ¿no? Porque el río, que en realidad es el mar en Montevideo, con toda esa playa, con toda esa rambla, con toda esa arquitectura, bueno, con todo lo que tiene Montevideo de precioso. Y con su varolo que nos hermana también, ¿viste? El salvo y el varolo son dos faros hermanos también, ¿no? Los hizo el mismo arquitecto, de hecho. Claro, claro. Son idénticos. Bueno, la idea era justamente que se comunicaran. Con el faro que tienen arriba. Con el faro que tienen arriba, claro que sí. Bueno, no podemos dejar afuera algo tan importante como la literatura, ahora que estamos en Uruguay. A ver, y vamos a hablar de algo realmente importante. ¿Cómo están las venas de América Latina? Según el libro más famoso de Eduardo Galeano. ¿Abiertas, alertas o sedientas? Abiertas. Las venas abiertas de América Latina. Absolutamente sí. Vemos la tapa del libro. Convertir todo eso en algo que fuera comprensible y además articularlo. El libro tiene una buena arquitectura, creo. Una buena idea esta de contar la historia a partir de los productos. El oro, la plata, el cobro, el petróleo. Y a partir de ahí enhebrar todo lo demás. Un libro raro para su época. En fin, fue escrito en el año 70, en las últimas 90 noches. Nos vamos ahora entonces, me toca Patricia. ¿Qué artista grabó el álbum El Sur también existe? Con poemas de Mario Benedetti, justamente. Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat o Víctor Heredia. Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat fue. Benedetti también ha escrito poemas y una... Yo recuerdo siempre, una vez que le hice una entrevista, que me contó su historia de amor personal. Él conoció a su mujer, que era su vecina muy chico. Y toda la vida estuvieron juntos. Toda la vida. Fue una historia de amor realmente soñada, ¿no? Qué bueno contar a vos, además, te la contó a vos. Sí, 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 siempre. Qué privilegios has tenido. Sí, divino, divino, divino. Y aparte un día tendríamos que hacer a lo mejor una parte del programa con fragmentos de poemas que son extraordinarios realmente, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, en el último, en el minuto final de este partido no podíamos dejarla fuera porque es alguien realmente legendario, glorioso, que le pertenece a Uruguay, pero le pertenece también al mundo entero, a la Argentina. Tú sabes que cuando murió China Zorrilla, yo estaba tomando un avión para otro lado y cambié el pasaje y me fui a Montevideo, esa madrugada, así directamente. Y tuve el privilegio de asistir sentado en un auto, iba con Solita, Silveira, atrás del cortejo. Y todo Montevideo estaba en la calle. Y lo curioso, y esto es una virtud también de los uruguayos, socialmente no había ninguna distinción. Estaban los albañiles en la fábrica con el casco, estaban las chicos a la salida del colegio con la moña, los oficinistas en la calle formados, hasta que salimos del Palacio Legislativo hasta el cementerio, todos los presidentes y todos los niveles sociales y de todo tipo estaban en la calle rindiendo homenaje a China Zorrilla. Por eso, a quien queremos tanto, hay una pregunta sobre ella. Y allá vamos, Daniela. ¿Cuál es el nombre del personaje de China Zorrilla en Esperando la carroza? ¿Matilde, Elvira o Susana? Elvira. Muy bien, vamos, la gran China Zorrilla. ¿Ah? Ah, doña Elisa. ¿Qué dice? Ah, momento. ¡Mamá, es la hincha pelota de al lado! ¡Qué idiota te va a oír! Dice que se vio los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Anda a buscarla igual y tenés cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. ¡Lleva las agarraderas, Matilde! ¡Se me van a quemar! ¡Qué se cola! ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste? La casualidad. Elvira, el teléfono. ¿Y habrá oído? ¡Ay, Dios, que no haya oído! Hola. No. ¿Oyó? ¡Esta criatura estúpida! Bueno, Ketty, estaba Nino Tenuta, otro uruguayo también, junto a Dina Gleiger. Claro. Bueno, seguimos nombrando uruguayos, querido. Vamos al puntaje. Puntaje final. Daniela quedó con 20 puntos, Patricia 20, Leonardo del Uruguayo 30 y Ramón 20. Tenemos empate entre Ramón, Patricia y Daniela. Bueno, y preparada la pregunta la tiene voy. Vamos a ver qué pregunta les toca para el desempate. Tienen sus tablillas ahí, porque a mí esto de desempate, es casi como tirar penales, ¿no? Está bien, vale, hay que los patear mejor y peor, pero hay que despedir a alguno. Una lástima. En el 2020, la australiana Johanna Connor obtuvo el récord mundial Guinness como la persona que más veces vio la película Rapsodia Bohemia, sobre Queens. ¿Cuántas veces fue al cine a verla? Presentó todos los comprobantes con todas las entradas y Guinness le dio el título. Claro. Ahora estábamos. No solo lo hizo, sino que además quería el título de Guinness. Sí, claro. Lo hizo. Fue al cine un montón de veces a ver esa película, que está buenísima. Y pensá lo que es en Australia y estamos acá en un programa en Buenos Aires hablando de ella. O sea, por algo fue, guardó lo correcto, se hizo todo. Bueno, ¿ya estamos entonces? ¿Estamos? Sí. ¿Están todos? Ramón, por favor. 158 veces. 300 veces. Y 300 veces. 300 las dos. Bueno, a ver, es interesante lo que ocurre porque quien está más cerca es Ramón, pero las dos chicas vuelven a empatar. Exactamente. Las veces que fue al cine, Johanna Connor fueron 108 veces. Bueno. Una pasada. La verdad que una pasada. Ahora, para desempatar entonces ustedes dos en la misma planilla, en la misma cartilla, van a escribir otra respuesta entonces. Qué peleaguda. A ver, vamos a ver. ¿Qué superficie aproximada en millones de kilómetros tiene el océano Índico? Después del Pacífico y el Atlántico es justamente el tercer océano más grande del planeta. ¿Cuántos millones de kilómetros tiene el océano Índico? Kilómetros cuadrados, ¿no? Sí. No tengo idea. No, nadie tiene idea, no te preocupes. Bueno, los números... Yo lo tengo escrito acá, por eso lo sé. Puse el número, pues, a ver si son millones. Vos nos decís entonces ahora. ¿Ya están? Sí. A ver, Patricia, entonces... 30 millones. 30 millones, dice Patricia. 10. 10 millones. Bueno, en realidad tiene 68.556.000 kilómetros cuadrados. Así que vamos entonces a quien está más cerca, ¿no? Daniel está más lejos, exactamente. En este momento Ramón, Leonardo y Patricia van a dar un paso adelante y van a jugar con antes o después. Ahí estamos. Muy bien. Patricia da el paso adelante también. Perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Daniela, muchas gracias. Ay, ¿llegó Cláudio? Gracias, Daniela. No, esperá, ¿llegó Cláudio? ¿Quién está ahí? No, no, me confundí, perdón. Casi me dieron. Se separó el corazón. Pero quedate por el canal porque es grisal de todo el tiempo. Qué malos que son. Gracias, Daniela. Gracias. Besote. Chao, mi amor. Gracias. Y este respete es fabuloso. Yo lo quiero que sigan, ¿no? Claro, bueno, van a seguir porque se nos acabó el tiempo, así que seguimos en el próximo programa participando. Muchas gracias. Ha sido, pero no grato. Gratísimo tenerlos hoy en el programa, ¿no? Aguántela, Celeste. Buenísimo. Sí, sí, la seguimos a la hora exacta. Bueno, y a ustedes también, por supuesto, en su casa. Muchísimas gracias. Sigan con Fuego Amigo. Y mañana nos reencontramos. Chao. Chau. 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 Chau.